Hola a todos, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta celebración de Astara en la nueva Casa del Carmen. Feliz Astara para todos. Llegó la primavera, hoy ya se ha notado. El bolsito que hacen santiago. No, hoy tiene como más verano. Pero 31, pero le apuesto que después en la noche va a estar como más frito. Sí, porque todavía estamos en el tema del cambio, que no hay ni chicha ni limonada, no hay otoño, no hay verano. Ahí estamos. Oye, le mostramos aquí parte, un poquito, de lo que es la nueva casa. Estamos acá en la sala de reuniones de la oficina, transmitiendo el último sábado. Sí, bien. ¿Se acuerdan? Fue June. Y fue un sábado bien especial, porque fue un sábado de despedida. Pero ahora estamos con nuevas energías. Absolutamente. Estamos contentas, felices. Bueno, llega la primavera y llega también la energía, la luz. Así que estamos muy contentas. Y vestidas de blanco como novias. Es raro a mí duerme de blanco, chiquillo. Así que no se acostumbren, les prohibía nomás. Pero acuérdense que, porque la vestimenta que en Wicca y en la brujería en general, en la hechicería es importante, la solemnidad en las vestimentas. ¿Y por qué hoy día estamos de blanco? Porque hoy día Ostara representa a la doncella, ¿ya? Dentro de lo que llamamos en la costumbre wiccana, la triple diosa. Ya tenemos la doncella, tenemos la madre, tenemos la anciana. Esta fiesta representa a la doncella en su despertar, oliendo flores, viendo a los pajaritos. Entonces, la doncella le gustan los colores pasteles, le gusta blanco, le gustan las comiditas de color blanco. Y tenemos a nuestros conejitos también, que la clava ahí también va a explicar un poco qué es la alta. Sí. Nuestros conejos, principales personajes de esta festividad. Ya, la conejita y el conejito representando a los dioses, que también lo tenemos representado acá en imágenes. Sus velas correspondientes, la vela que pedimos, la vela plateada para la diosa. Tenemos acá las canastitas con huevitos, con moneditas de chocolate. Sí. Que para nosotros, esta es la verdadera fiesta de los conejitos, de los huevitos de Pascua. No como se celebra acá en Chile. Esta es la verdadera fiesta de los conejitos. ¿Y qué más tenemos? Bueno, el resto tiene que ver con un poco las ceremonias que vamos a hacer, los rituales. Los rituales que vamos a hacer. Que vienen justamente por el renacer de la Tierra, la Tierra vuelve a florecer. Así es. Bueno, sin más preámbulos, porque estamos un poquito atrasados también. ¿Cuántos brujitos hay viéndonos? Tenemos 30. ¡Buenísimo! ¡Wow! ¡Hola a todos! Ya. Entonces, para todos los brujitos que están presentes, y recuerden que esto queda grabado, no solo en el Facebook, sino que aparte en YouTube, por si después quieren revivir la ceremonia o quieren ver algún detalle de la ceremonia, en el canal de YouTube, Casa Vercal. Vamos a abrir círculo. Les recuerdo que yo estoy cursando un sacerdocio en el cual no puedo utilizar herramientas, ya, porque estoy en mi última etapa. Así que voy a abrir el círculo con mis manos. Recuerden, los que están estudiando magia con nosotros, que la varita mágica se puede reemplazar por los dedos índice y, ¿cómo se llama? Medio. Medio del dedo, de la mano. ¿Ya? Entonces, yo te abro círculo de poder para que seas mi límite ante los mundos. Te abro para que seas guardián y protector del poder que levantaremos hasta que decidamos liberarlo. Te bendigo y te abro. Agua y tierra, en el nombre de la con las fuerzas de los cuatro elementos, desterramos de este círculo toda fuerza negativa. Que así sea. Que así sea. Vamos ahora a saludar a los rumbos. ¿Cómo me acabo de ver? A ver. ¡Ah, el cerrado, los rumbos! Nueva oficera. Norte, norte, sur, este, oeste. ¿En serio? Sí, la playa para allá, en la cordillera para allá, norte. Tienes toda la razón. No, yo, yo, yo muy chiquilla. No, yo. Yo me ubico donde sea. Con la Claudia hemos viajado y yo le digo a la Claudia, Claudia es Yo la sigo. Y la Claudia me sigue. Sí, yo la sigo. Sí. Vamos entonces, todos mirando al este. ¿No, vaya bien. Este. Sí. Para el este. Desde nuestra esencia divina saludamos a los cordilleras del este. Al amanecer de cada día que nos recuerda el continuo comenzar. Al elemento aire, al viento, que nos recuerda que podemos vivir libres de nuestras cadenas mentales. Que nos traiga inspiración, pensamiento positivo, intuición desarrollada, arte y música. Al hermano Colibí, que nos enseña a buscar la profundidad, la esencia de las cosas y de las personas. Que nos muestra la capacidad de volar en distintas direcciones y dimensiones. Saludamos a los guardianes del este. Saludamos a los guardianes del norte, al elemento tierra, para que se una con la planta de nuestros pies y nos mantenga firmes y sostenga nuestro cuerpo cuando este pierda el equilibrio. Que nos brinda estabilidad, solidez, firmeza, para caminar por el camino elegido sin perder el rumbo. Al puma, que nos enseña a caminar en la oscuridad y en la luz sin miedo, sin enemigos, atentos, despiertos, alertas. Saludamos a los guardianes del norte, al elemento agua, que nos muestra cómo fluir en nuestras emociones, sin detenernos ni estancarnos. Nos recuerda el constante cambio, y le pedimos que limpie y purifique nuestros sentimientos. Al cóndor, que se nos otorgue el poder de la visión, y que podamos ver la totalidad y el detalle, y que podamos convertirnos en observadores silenciosos y ecuánimes. Saludamos a los guardianes del oeste. Giramos hacia el sur. Saludamos a los guardianes del sur. Al elemento fuego, que nos enseña el poder de la transmutación. Nos motiva la voluntad, la toma de decisiones, la acción, el emprender continuamente. A la serpiente, que nos enseña a dejar atrás nuestro pasado, lo que ya no nos sirve, lo que no necesitamos, como lo hace ella al mudar de piel. Que nos motive a meternos a la profundidad de nuestro ser. Saludamos a los guardianes del sur. Volvemos al centro. Manos hacia el cielo. Al padre sol, agua, la luna, y a todas las naciones de estrellas. Que su energía nos bañe cada instante de esta existencia. Y que al mirarlos recordemos de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Manos hacia la tierra. Madre tierra, gracias madre por todas tus bendiciones. Por tus montañas, tus bosques, tus mares, tus ríos, tus selvas, tus valles, tus frutos y flores. Gracias por ese inmenso amor. Permíteme ponerme al servicio de todos tus hijos e hijas para juntos poder amarte, respetarte y cuidarte. Llevamos las manitos a nuestro corazón. Respiramos profundo. Al corazón. Adentro. A nuestra memoria ancestral. Nuestro ADN. Los abuelos. El origen. El comienzo. Que se mantenga siempre abierto para recibir y dar amor. Y compasión. Que nuestra luz brille y alcance a nuestros hermanos y hermanas. Y así podamos unir corazones y ser todos una unidad. Que nuestro corazón guíe nuestra mente. Y así sea. Gracias. Impresionante como suena el tambor. Yo quería sonar hace rato. Sí. Dios y Padre, Dios y Madre, yo los convoco a nuestro círculo para que protejan nuestro ritual y nuestro círculo mágico. Y nos llenen de amor y energía positiva. Gracias. 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 El círculo está sellado por el poder de los dioses y de los guardianes. Que estos nos guían y nos protejan. Que así sea. Que así sea. Ya, chiquillos. Vamos a empezar con nuestros rituales entretenidos que siempre les tenemos para poder disfrutar los sabates. Tenemos una plantita que en este caso es un cactus. Es una suculenta en realidad. Mi padre me retaría. Es una suculenta que yo traje a mi casita. Tenemos un plato con semillas. Ahí, la encargada de tramoya. Son semillas de tomate y hay semillas de lechuga. Ya. Un macetero, que ahí está. Uno para cada una. Ahí está, maceteros. Y tierra de hoja. Directo desde mi casa. Muy bien. Con gusanitos. Sí, con gusanitos. No, si no tiene lugar. Es broma. Estas son las partes que a mí no me gustan. No importa. Yo se meto la tierrita, ¿ya? Entonces, vamos a mirar a la plantita. Ya. Vamos a poner las manos sobre la plantita. Vamos a cerrar los ojos y van a repetir después de mí. La vida se renueva por tu magia. Diosa de la tierra. Diosa de la tierra. El dios se extiende y eleva. El dios se extiende y eleva. Entusiasmado por la juventud. Entusiasmado por la juventud. Y la promesa del verano. Y la promesa del verano. Ahora, con la mano izquierda, que es con la mano que nosotros recibimos, ¿ya? Porque con la izquierda se recibe y con la derecha se da, ¿ya? Vamos a poner la mano izquierda sobre la plantita, ¿ya? Y vamos a cerrar los ojos. Yo voy a poner una música. Vamos a cerrar los ojos y nos vamos a conectar con la plantita, ¿ya? Vamos a sentir su energía. Vamos a sentir su amor. Van a inhalar y a exhalar profundo. Y siente la poderosa energía de la madre tierra. La poderosa energía de la Pachamama, que vuelve a renacer. En esta nueva etapa, que ojalá renazca con más fuerza que nunca, porque lo necesitamos. Necesitamos de su consejo, de su alivio. De su abrazo, de su codijo. Inhalamos y exhalamos profundo. Y solo sentimos la energía de la plantita. Fuerte como fuego, resención. Medicina, ayúdame a estar presente. Medicina, ayúdame a estar presente. Aquí, ahora, en todo lo que amo. Aquí, ahora, en todo lo que amo. No, en todo lo que amo. No era el pasado. No en el futuro estoy aquí, no está en movimiento flotando, corriendo, pero estoy aquí cantando la canción. Pero estoy aquí cantando la canción en la presencia. Cantando con el agua, cantando con la tierra, cantando con la tierra, cantando con el agua, cantando con la tierra, el fuego, el viento. Cantando con la tierra, el fuego, el viento. Cantando con el agua, el fuego, el viento. Cantando con el agua, el fuego, el viento. Cantando con la luna y el sol. Inhalamos profundo con la nariz. Exhalamos. Y repitan después de mí. Ponemos las dos manos ahora. Camino por la tierra en amistad. Camino por la tierra en amistad. No en dominación. No en dominación. Diosa madre, Dios padre. Diosa madre y Dios padre. Transitan dentro de mí. Transitan dentro de mí. A través de esta planta. A través de esta planta. Un calor para todas las cosas vivientes. Un calor para todas las cosas vivientes. Enseñenme a venerar la tierra y todos sus tesoros. Enseñenme a venerar la tierra y todos sus tesoros. Ahora vamos a tomar las semillas. Vamos a sacar un poquito. Y las vamos a poner entre las manos. Ya. Y vamos a volver a meditar un poquito sobre el cambio de las estaciones. Sobre el cambio que trae consigo la primavera. El regreso a la luz de forma definitiva. Pero también sobre la nostalgia que trae consigo esta estación. Sobre el olor a pasto mojado. A tierra mojada. Sobre el viento. Sobre tu rostro. Sobre tu pelo. Y también sobre el milagro de la vida. Sobre el hecho de que Dios y la diosa sostienen este universo. Y hacen el milagro de que cada día tú despiertes. De que cada día se sostenga todo lo que está a tu alrededor. Eso es un milagro. Y eso hay que agradecerlo y valorarlo. Ese milagro está reflejado acá en esta semilla. En esta pequeña semilla. Que finalmente se transforma en una planta y en un ser vivo. Ponemos las dos manos juntas. Inhalamos y exhalamos. La mañana está brillando, brillando la luz de la luz. Y la luna se esconde en el despertar del amor de tierra. La luna se esconde en el despertar de la pachamama. Y ahora vamos a tomar las semillas y las vamos a depositar en ahí. Con toda nuestra hermosa energía concentrada, ¿cierto? Y cuando estamos depositando estas semillas, no solo estamos depositando semillas. Sino que estamos depositando nuestros planes, nuestros proyectos, las ideas. Todo lo que queremos que se venga de ahora en adelante. La primavera es un renacer. Es un refresh de energía. Y eso lo reflejamos en esta semilla. Y antes de echarle la tierra, vamos a poner un dedo sobre el surco de la maceta. Y vamos a decir lo siguiente. Que el poder y la energía de Ostara permita que la semilla encuentre el surco. Entonces hacemos un surquito aquí. Y echamos la tierrita. Tierrita, te amo. Eres la mejor del mundo, tierrita. Qué linda es la tierrita. Ustedes saben que yo soy agua. Bueno, ya. Ahí le eché, ya le eché. ¿Ya? ¿Ya? No sé, tengo que empezar a familiarizar. Uno como sacerdotisa tiene que familiarizarse con todos los elementos. Si no, no vale. Ya. Y vamos a decir lo siguiente para terminar este trabajo. Entonces, vamos a poner nuestro macetelito y vamos a decir. Este es un periodo de alegría y un tiempo de plantación. Este es un periodo de alegría y un tiempo de plantación. Coloco esta semilla en el vientre de la tierra. Coloco esta semilla en el vientre de la tierra. Que se pueda convertir. Que se pueda convertir. En una parte de ella. En una parte de ella. En una parte de la vida. En una parte de la vida. Y en una parte de mí. Y en una parte de mí. Y ahora ustedes me van a prometer, así como nosotros lo hacemos siempre, que ustedes van a depositar esta semilla y esta tierrita en el patio de su casa, en algún parque, en algún jardín. Y van a entregarle esta ofrenda a la pachamama. Y cuando empiece a salir, van a obviamente a ver los frutos de esta semilla. Y la idea es que también puedan verla crecer con el mismo cariño con el cual hicieron esta ceremonia. Qué lindo. Crecemos también que estamos plantando todo lo que queremos que venga ahora con esta nueva temporada. Que salió el sol, ¿cierto? Sí. Me encanta. De ahí la Ale va a ser la suya. Tenemos un macetelito a la Ale. Sí, también. La Ale nos está grabando, ¿ah? Sí. Así que estamos acá con nuestra querida asistente. Significado Ostara. Ostara, también llamada Diosa del Amanecer, es una de las ocho festividades de la Rueda del Año, relacionada con rituales y con fiestas. Sus celebraciones durante el equinoccio de primavera, marca el fin del invierno y de la época oscura. Es la época en que la diosa despierta de su descanso y cubre la tierra con su fertilidad. Es cosa que salgamos a la calle y veamos cómo están todos esos árboles floreciendo. O sea... El renacimiento de la naturaleza se representa por el huevo. Es el tiempo de la primera cosecha, perdón, la primera siembra del año, del renacimiento interior, de la fertilidad, de la conciencia de donde se siembren todos los anhelos para el año también que comienza. Tiempo propicio para comenzar nuevos proyectos, para comunicarnos con el mundo. Sabemos que durante el invierno se dice, claro, es como el tiempo de preparar todo lo que se viene. Como dentro de la disociérate, como dice nuestro perinito. Y ahora es salir con la luz a crear, a hacer cosas nuevas, a brillar. Todos los proyectos que tengas en mente, este es el momento de realizarlo, ¿cierto? Esta fertilidad era conocida en el nombre de Ostara, por la diosa teutónica de la fertilidad eostre. Ahí la Ale tiene la foto de nuestra querida diosa. En este tiempo, la tierra se empieza a calentar, digálo hoy día, y a convertirse en un paraíso verde. Todo es símbolo de fertilidad. Los animales se despiertan del periodo de hibernación. Sí, empiezan a salir de sus huelos. Mi gata está loca. Mi gata hoy día mereció más loca que nunca. Es la fiesta de la alegría y del romance. Cuenta la mitología griega que Perséfone, Core, es una joven concella raptada por Hades, el dios del submundo. Su madre, Demeter, la diosa de la tierra, se deja llevar por el dolor de la pérdida de su hija, lo que provoca que el invierno y la muerte lleguen a la tierra. Más tarde, Perséfone volverá con su madre, pero puesto que había comido seis granos de granada mientras estaba en el submundo, debe volver a él durante seis meses cada año, durante los meses de otoño e invierno. Su reaparición anual en primavera otorga tanta alegría a su madre que la tierra florece una vez más. Sí, no, la leyenda de Perséfone es heavy, ¿cierto? Es muy heavy. Este día celebramos el reinicio de la vida, después de un prolongado periodo de oscuridad y frío. El calor de la primavera se lleva al frío dando vida y fortaleza a la tierra para iniciar un nuevo ciclo. Hoy debemos festejar la alegría de la vida y de la fertilidad que tiene la tierra en estos momentos. Es una época especial para hacer hechizos de fertilidad en cualquier sentido que se le desee dar. Además, es un tiempo para admirar la hermosa creación de la naturaleza desde su nacimiento. Hola, chiquillos. Sí, es súper importante el tema de la fecundidad. Para todos aquellos que quieren ser papitos mamitas, maravilloso. También las mascotas andan en sus periodos de cero, andan ahí más hot. Así que en la plaza, cuidado. Y también yo hoy día publiqué en Ser de Luz un ritual que tiene que ver con la leche dorada. Lo publiqué precisamente por Ostara, porque una de las bebidas predilectas de la doncella es la leche. Y la leche dorada, chiquillos, sirve para el sistema inmunológico. Para todos aquellos que todavía están preocupados por el COVID, publiqué especialmente la leche dorada. ¿Y por qué se llama dorada? Porque tiene componentes que la hace dorada. Bueno, y yo tenemos leche para la diosa. Vean ese ritual también que está re bueno. Ya lo irá. Que se puede hacer durante todo el periodo de Ostara. Recuerden que Ostara no solo empieza hoy y termina hoy, sino que dura hasta que empieza Beltane, o Beltane. Beltane también es la época del apareamiento. Es que ahí ya se consuma. Sí, ahí se consuma. Aquí como que está con la cueca. Aquí como que no nos miramos, como que nos hacemos, ah, que se luce. Que la acide, que la zapatea. Pero en Beltane o Beltane, el mansebo y la doncella consuman. Para eso vean las brumas de abalón. O las nieblas de abalón. O las nieblas de abalón. Esa película donde se ve todo el proceso de Ostara y Beltane. Beltane. Los fuegos de Beltane o Beltane. Sí. Así que vamos con el siguiente ritual. El Art Attack de la clave. Vamos a hacer un ritual de purificación. Muy importante para empezar bien este periodo. Necesitamos para esto, les pedimos una vela verde. Una vela verde, una vela amarilla y una vela púrpura. Y la púrpura. Ahí está. Estúpido. Estas tres velitas. Pedimos también un tazón ya de leche. Aquí está nuestra leche para la diosa. Y miel. Qué ojo, leche vegan. Es leche de albendra. Es leche vegan. Especial para la diosa. Estamos muy probados. Estamos muy bien, ¿cierto? Ya. Miel también les pedimos. O azúcar también podría ser. ¿Ya? Aquí tenemos miel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para hacer este ritual de purificación, contenemos entonces nuestras tres velitas y nuestra miel. Vamos a empezar a pensar en este cambio de estación. ¿Ha sentido al igual que nosotras que las energías comenzaron a cambiar desde que llegó Ostara? Se siente, yo creo que se siente esta energía de más luz. Venimos saliendo de un periodo de oscuridad que una parte es del invierno, pero también es este confinamiento, los miedos que hemos tenido con el COVID. Y yo siento que por primera vez nos estamos sintiendo libres después de mucho tiempo. Entonces, sentimos algo especial. Muchas personas incluso lo han somatizado en sus cuerpos. Todavía tienen susto. Yo creo que tenemos que aprovecharlo sin pensar, o sea, cuidándonos obviamente, pero sin con el miedo de que nos vuelvan a encerrar. Yo siento que pasamos una etapa y la Ale lo ha repetido varias veces, lo hemos dicho en los cursos, en el programa Brujeando Ando, que sentimos que ha sido tan heavy la oscuridad, que nos ha pegado tan fuerte, que la luz que se viene va a ser inmensa. Libre. Y yo creo que es momento de que empecemos a disfrutar esa luz desde ahora. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que se comiencen a conectar con la naturaleza porque nos está hablando todo el rato. Caminen mirando los árboles, ya no caminen en la calle mirando su celular. Déjenlo dentro de la cartera y comiencen a observar la naturaleza que nos rodea. Ni piensen, ni piensen que todo alrededor es un sticker. Yo siempre se los digo a mi hermano, porque en el fondo la gente piensa que todo lo que está alrededor es como que estuviera pegado con un autoadhesivo y estuviera ahí inerte. No, chiquillos. Todo tiene energía. Todo, absolutamente todo. Desde las paredes de sus casas hasta el perrito de la esquina. O sea, la planta de la esquina, el árbol de la esquina, todo tiene vida. Soltar un poco el celular y comenzar a observar esa naturaleza que nos rodea. Que todo lo que está vivo a nuestro alrededor. Que hemos estado teniendo encerrados que es como que salimos a la calle por primera vez. Entonces disfrutémoslo como si fuésemos unos niños. Citamos los aromas, el olor a la tierra, el olor a lo verde, a las flores. Aprovechemos esta energía linda para también saber aprovechar lo que nos rodea. Abracemos árboles. Abracemos muchos árboles. Sáquense los calcetines y camine descanso en la plaza un ratito. No sé si tiene patio, riegue las plantitas, riegue el pasto y mojese las patitas ahí. Disfrute de eso. Disfrute de todo lo que le rodea. Y que en el fondo también se juntamos todas las energías de renacimiento. Finalmente ese renacimiento va a ser efectivo. Si no, y andamos terrible achacados, vamos a volver al confinamiento. Es verdad. Entonces, la tarea para todos es sentir los cambios de las estaciones y sentir como esta primavera, como esta gimnasia primavera ha llegado con una nueva energía en nuestra vida y comencemos a manifestarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a encender la vela verde. Vamos a encender la velita verde que la vela verde va a simbolizar la tierra floreciente y al prenderla van a repetir después de mí. La rueda del año gira una vez más, la rueda del año gira una vez más y el equinoccio de primavera llega, y el equinoccio de primavera llega. La luz y la oscuridad son iguales, la luz y la oscuridad son iguales y el suelo comienza a cambiar, y el suelo comienza a cambiar. La tierra se despierta de sus sueños, la tierra se despierta de sus sueños Y la vida nueva brota una vez más. Y la vida nueva brota una vez más. ¡Qué hermoso! Me encanta. Y desconocido. Vamos a encender ahora nuestra vela amarilla que va a representar el sol. Nada menos. Que hoy día se hizo... ¡Ah! El sol. La tierra floreciente, el sol. Y van a repetir después de mí. El sol se acerca cada vez más a nosotros. El sol se acerca cada vez más a nosotros. Saludando a la tierra con sus rayos de bienvenida. Saludando a la tierra con sus rayos de bienvenida. La luz y la oscuridad son iguales. La luz y la oscuridad son iguales. Y el cielo se llena de luz y calor. Y el cielo se llena de luz y calor. El sol calienta la tierra. El sol calienta la tierra. Debajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies. Y da vida a todos en su camino. Y da vida a todos en su camino. Ahora Vamos a encender la vela morada Nuestra vela morada Representa lo divino En nuestras vidas Y también lo que tenemos que transmutar Aquello que se va Exacto Esta vela Representa todas las cosas Todas las cosas Que no conocemos Todas aquellas cosas que no podemos entender Pero que son lo sagrado En nuestra vida cotidiana Vamos a encender esta vela Concentrándonos en todo lo divino Que está a nuestro alrededor Porque todo es divino Y van a decir después de mi Primavera ha llegado Primavera ha llegado Por esto estamos agradecidas Por esto estamos agradecidos Lo divino está presente por todos lados Lo divino está presente por todos lados En la fría caída de una tormenta de lluvia En la fría caída de una tormenta de lluvia En los pequeños capullos de una flor En los pequeños capullos de una flor En el plumón de un polluelo recién nacido En el plumón de un polluelo recién nacido En los campos fértiles que esperan ser plantados En los campos fértiles que esperan ser plantados En el cielo sobre nosotros En el cielo sobre nosotros Y en la tierra debajo de nosotros Y en la tierra debajo de nosotros Agradecemos al universo Agradecemos al universo Por todo lo que tiene para ofrecernos Por todo lo que tiene para ofrecernos Y son tan bendecidos de estar vivos en este día Y somos tan bendecidos de estar vivos en estos días Bienvenida a vida Bienvenida a vida Bienvenida a luz Bienvenida a luz Bienvenida a la primavera Bienvenida a la primavera Tome un momento Y mediten estas tres llamas Que están delante de usted Y en lo que simboliza cada una de ellas Podemos apagar la luz, Alep Puedes apagar la luz y la de allá No sé, si se puede ¿Cómo se va? ¿Cómo encajas? ¿O cómo encuentras equilibrio Entre la luz y la oscuridad en tu propia vida? Así como es el ciclo de la tierra Y de nuestra naturaleza Y de nuestra madre Y de nuestra naturaleza 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 ¡Gracias! Finalmente, tomamos la leche con la miel Esta es una ofrenda para la diosa Perdón, es una ofrenda para la tierra Mezclamos la leche y la miel Y mientras la estamos mezclando Van a repetir después de nuevo Hago esta ofrenda a la tierra Hago esta ofrenda a la tierra Como agradecimiento Como agradecimiento Por las muchas bendiciones que he recibido Por las muchas bendiciones que he recibido Y aquellas que algún día recibe Y aquellas que recibe Esto cuando esté bien mezclado Tienen que unir muy bien la leche con la miel Y finalmente La vamos a poner en la tierra Como una ofrenda Para nuestra madre tierra Seguimos entonces Con un hechizo de despertar Wake up ¿Ya? Tenemos Vamos a dejar las tres velas allá Con cuidado sin apagarlas Ahí Para que quieran Sigan trabajando Sigan trabajando Hay que acercar la vela amarilla Y vamos a acercar la vela amarilla Yo tengo acá Yo tengo acá mi súper báculo Pero ustedes lo pueden hacer con los pies Así pasa ¿Ya? Tres veces van a tocar hacia la tierra Y vamos a hacer un ruido alegre Para dar la bienvenida al regreso de la diosa Otra vez Otra vez Ahora lo vamos a hacer de nuevo Las tres veces no ¿Ya? Y Obviamente Este no solo es un buen momento Para despertar a la madre tierra Sino que también Para despertarnos A nosotros mismos ¿Qué significa esto? Estamos haciendo las cosas bien Estamos despertando A nuestro yo espiritual Al ser superior Que habita dentro de nosotros Estamos haciendo conexión Con ese ser superior O estamos funcionando Desde la mente Como robots Todo el día ¿Ya? Estamos viendo Todas las posibilidades mágicas Que nos da la primavera ¿Ya? Para despertar Entonces A nuestro ser superior Que está medio dormido Los que lo tengan dormido ahí Estén actuando medio robóticamente O no estén conectados Con su espiritualidad Vamos a devolverle a la madre tierra Algunas de las cosas Que le hemos quitado ¿Ya? Por ejemplo Planta un árbol Planta una flor ¿Ya? Podemos hacer un jardín de hierbas También O en tierra Por ejemplo Una piedra ¿Ya? Pero una piedra Que te cueste O sea Que no sea así como Hay esta piedra Que no me gusta Se rompió Una piedra Que tú digas Uy guay Es mi piedra favorita Eso es una ofrenda A la pachamama Porque explica Un sacrificio De tu parte No es algo Ya compro una piedra Y se la doy No Es un regalo Que tú aprecies Desde el corazón ¿Ya? Alimenta animales Por ejemplo A pajaritos ¿Ya? Eh También Al hacer cualquiera De estas cosas Puedes decirle A la madre tierra Madre tierra Diosa Sobre la que caminamos Que mis dones Sean valiosos Incluso después Que me haya ido De este plano ¿Ya? Hoy mientras estoy aquí Que me ofrenda Sea un acto De amor De ti Para mí ¿Ya? Pueden repetirlo Como quieran Hay muchas formas También de hacer Un pequeño verso A la madre tierra La idea es que se conecten En el minuto En que lo hagan Ejemplo Si van en la calle Y ven un perrito Y por ejemplo De repente Ustedes van con un pedazo De pan Una galletita O algo Conéctense Con el ser superior Que habita En ese perrito Se sientan con él Le hacen un ratito De cariño ¿Ya? Y en ese momento Le dicen Pachamama Estoy haciendo Una ofrenda de amor De mí Para ti ¿Por qué? Porque en el fondo Ese ser divino Que está en ese perrito ¿Ya? Es parte Del universo Y del cómico Como les digo Pueden hacerlo De diferentes formas ¿Ya? Me encanta ¿Te encanta? Sí Te encanta Ya Entonces Seguimos Vamos a comer ahora Para Para En el fondo ¿Cómo se llama? Bajar Aterrizar Aterrizar las energías Sí Ay Ay Que mi vestido Está muy largo Sí Y un poquito Que sale así Ya Ya Ok Entonces ¿La comida? ¿Veis? 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 No Bien Represente la energía Maravillosa Que está reflejando En este renacer Que coincide con la primavera Y que sigas manteniendo Esa energía Por mucho tiempo más Que te sigas empoderando De la diosa que eres Porque eres una diosa La diosa de las piedras Sí Y Nada Te amo con el alma Y quiero que sigamos juntas Por mucho, mucho tiempo Muy 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 Ya Amiga En este renacer Ha venido todo Con el regreso de la luz El cambio de oficina Y muchos cambios también Y siento que todos esos cambios Son maravillosos Quiero que sigas brillando Como hasta mi día Manteniendo ese corazón Tan hermoso que tienes Que a veces se porta mal la gente Con ese corazón Pero tú sigues siendo La persona que eres Porque eres muy valiosa Que este vino represente La magia Que corre por tus venas La sabiduría La luz Y que siga expandiendo Y llegando a muchas más personas Así será Gracias Gracias ¿Qué hay para comer? Ahí Ah ¿Puedes comer algo de eso, no? Sí, puedes Maravilloso Ya Yo primero Amiga Que este plato de comida Simbolice Que nunca falte la comida En tu mesa Y que tampoco falte La abundancia En tu vida De amor De dinero De salud Y que signifique también La llegada pronta De alguien que te acompañe En tu camino No solo la Isis A lo que me refiero A ese belcano Que andamos buscando hace tiempo Y que simbolice también La abundancia Para esta casa belcana Que es nuestra Que es 50 Tuyo y 50 mío Y que Nah, pues que nos vaya súper bien Que así sea Amiga Amiga Este plato De alimentos Simbolice la abundancia En tu vida Que nunca falte la comida En tu mesa Ni con tu compartida Y ese círculo de hierro Que está a tu alrededor Se protesta A través de esa mesa Y que sigan juntos Siempre Que muestre también Toda la prosperidad Y la abundancia Para casa belcana Para este nuevo inicio Nos vivió la ceremonia acá Así que También es súper especial Este hostala Y que aprovechemos Toda esta luz Para seguir creciendo Juntas Individualmente Y aparte Con casa belcana Así sea Buenísimo Oye No era la sal Que nuestro primero Se abastara aquí No Nada es casualidad Dale también Tiene que comer Y tomar Porque también Es parte del equipo Ya Ahí Entonces luz y abundancia Para la casa Permiso Leo Lám para todos Leo Lám Que toda esta comida Y esta bebida También represente Esta abundancia En sus vidas La luz en sus corazones La llegada De esta nueva etapa Que nos encienda a todos Que dejemos atrás Los miedos Con el maestro conejo No Gracias a Lales Tenemos maestro conejo Así que Si alguien me reclama No El próximo año Prometo que vamos a tener Maestro conejo Dejar atrás los miedos Aprovechar esta luz Sacarle provecho Y llevar a cabo Todos nuestros planes Nuestros proyectos Aprovechemos Así que Leo Lám Para todos Ofrecemos también Esta comida En honor de nuestros ancestros Su memoria perdura Y sus enseñanzas Viven en nosotros ¿Ya? Y también A todas las personas Todos los seres Animales Plantas Que existen en el universo Que han tenido que partir A otros planos Ya sea Por el tema del COVID-19 O ya sea Porque era su momento Benditos fueron En su existencia Y benditos lo son En las tierras Del eterno verano Que así sea Que así sea Ahora Los que tienen huevos De chocolate Es el momento También para comer Los huevos Huevitos de chocolate ¿Ya? Yo voy a seguir Yo voy a seguir Comiendo cosas saladas Se aprovecha De comer también Alecita Oye me faltó La vela De esta velopatera Con la imagen De la diosa De ostres Había que ponerla Con la vela Sí Pero Pero igual Hay una vela amarita Absolutamente Los huevos que Dios sabe Ya Porque se puso adelante Así que Está perfecto Mmm Empton Dice Rodrigo Navarrete La parte que más le gusta Comer ¿Cuántos brujitos hay? 31 Bien Muy bien Brujitos No importa Están llamando por teléfono Pero no se preocupen Aquí te llamando Estamos a ceremonia Estamos a ceremonia Por si acá Ya Dios y Diosa Le damos las gracias Por haber venido A nuestro círculo Feliz partida Y feliz reencuentro Feliz partida Y feliz reencuentro Atalayas del sur Oeste Norte Y este Señores de la tierra Agua Fuego Y aire Agradecemos su presencia Y protección Y los despedimos en paz Feliz partida Y feliz reencuentro Feliz partida Y feliz reencuentro El Dios y la Diosa Les damos las gracias Por haber venido A nuestro círculo Feliz partida Feliz reencuentro Les damos las gracias A todos Por haber estado hoy día En esta celebración Doctara Que el Dios y la Diosa Los bendigan Y protejan Hoy y siempre Que así sea Que así sea Así es El círculo está abierto Más nunca roto Feliz partida Feliz encuentro Y feliz reencuentro Feliz partida Feliz encuentro Y feliz reencuentro Ale Feliz partida Feliz encuentro Y feliz reencuentro Y para todos Feliz partida Feliz encuentro Feliz reencuentro Gracias por acompañarnos Hoy día En nuestra celebración De Ostara Lindo Estamos contentas Llegó Ostara Nos encanta también Que estén viendo Nuestra sala de reuniones Felices Para que vean Que la energía de la casa Se mantiene Los colores Si aquí están Los cuadros Que estaban en el En la sala principal En la sala principal La sala principal Si Así que mucho se mantiene Mucho de lo que estaba Se mantiene Chiquillos Nos vemos entonces En Beltane Beltane La fiesta fue la de la profe Claudia Si Nos vemos entonces En ese día Tengo mis cachos preparados Gracias Y Nada pues Feliz partida Feliz encuentro Feliz reencuentro Y que sean bendecidos Y que sean bendecidos Y hagan el ritual De la tierra Y el ritual De conectar Con seres De luz Que estén Muy muy bien Les queremos también Recordar que este domingo Hay una clase de yoga Gratuita Ay verdad Es la plaza Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí A las 11 de la mañana Chiquillos Si nos quieren saludar Ahí vamos a estar Vamos a vernos Vayan a hacer yoga Lleven su mat de yoga Aporte voluntario Así que Aprovechemos estos días de sol Y hagamos un poquito de yoga Yo voy a hacer fotos Domingo a las 11 de la mañana Plaza Ñuñoa Lo más probable Que sea Plaza Ñuñoa Sur ¿Ya? Así que ahí vamos a estar Los esperamos Un besito Besos a todos Gracias por seguirnos Y acompañarnos Chao 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 Chao